Este fin de semana, el periódico Reforma señaló que Julio Scherer pidió a Juan Collado vender su empresa Caja Libertad a cambio de salir de prisión. De acuerdo con la información difundida por el Reforma, el exconsejero de la presidencia ofreció gestionar un acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos. Collado nos dice Reforma, señala a Julio Scherer Ibarra de haberle pedido esta empresa en un acto que llamaron Libertad por Libertad, como de hecho fue el título del reportaje que salió publicado este fin de semana en el periódico Reforma. Y como Collado es un abogado impoluto y decente, según Reforma, dice que ya presentó una denuncia por extorsión contra Scherer Ibarra, tres abogados y un operador. Pero, ¿quién es Juan Collado en realidad? ¿Quién es este personaje que de acuerdo con Julio Scherer Ibarra ha realizado inferencias de mala fe? ¿De verdad este personaje es el abogado de la mafia del poder o es, como quiere el periódico Reforma, un personaje que está recibiendo y padeciendo terrorismo de Estado? Sobre ese y otros temas conversaremos hoy aquí en los datos duros. Comenzamos. Bueno, pues es Juan Collado, este personaje que, pues bueno, es el abogado, el abogánster de, aquí está, Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad, le ha dicho, lo ha definido así el presidente López Obrador, pero no solamente de él, de otros tantos, de Enrique Peña Nieto, de Duarte, de Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo, en fin, y ha estado de la mano también, tanto en la política como en la farándula. Y bueno, vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador para ya darle la bienvenida a nuestros invitados, nuestra mesa del día de hoy, y le metamos fuerte este tema. Que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma, que eso no hay duda y que el Reforma está en contra de nosotros, que eso le va a ayudar. No, si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño, que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar, mediante una campaña mediática, defenderse, ya no es el tiempo de antes. Además, que sus abogados vayan a la fiscalía. El fiscal… Hoy hay audiencia. Sí, los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener siempre consideraciones con los familiares. Ayer una señora allá en la presa de Santa María me entrega, una mujer humilde, campesina, me entrega su expediente y me dice, ayúdeme, porque tienen preso a mi hijo y lleva cinco años y no lo sentencian. Pues tú crees, Marta Rojas, que siga la recomendación del presidente López Obrador y que Juan Collado repare el daño, pues es como más barato, ¿no? Es más barato pagarle al periódico Reforma para que se preste a ese tipo de campañas de desinformación, campañas traperas, porque esta campaña tiene que ver con manchar a un personaje como Julio Scherer y bueno, pues el Reforma, como decíamos al principio, pues toma como fuente a Juan Collado para hablar de Juan Collado y exaltar su causa. Entonces, esto está muy raro, ¿no? Pues no raro, muy claro, ¿no, Ricardo? Yo creo que el trato del presidente hasta fue un poco benevolente. Este personaje al que se le decía el abogado del poder que defendió asesinos, defendió extorsionadores, a miembros del crimen organizado, del lavado de dinero, ¿no? Recordemos también fue el abogado del hermano de Salinas, de Raúl Salinas, en el asesinato de Maciú. Entonces, ¿qué podemos creerle? La duda es, ¿qué tipo de credibilidad tiene esta persona que está acostumbrada a defender ante los juzgados y ante la ley y a basarse en la ley para defender a criminales? Creo que si él se atreviera a reparar el daño hasta... Que no esté pensando... ¿Qué pasó ahí? Se nos fue. Fallas de producción. ¿Qué pasó? Eso no lo... Si eso pasara en los medios de comunicación corporativos, salimos del aire público, salimos del aire, nos corren a nosotros, corren a Alexis, y bueno, pero afortunadamente no estamos en eso. Y es muy... Eso es muy importante decirlo. Si ustedes nos ven que estamos aquí trastabillando, pues es que lo estamos haciendo con los medios a nuestro alcance, no los estamos engañando, no tenemos... Imagínense si nos dieran un poco de la lana que tiran a la basura en mexicanos contra la corrupción y la impunidad para que nosotros pudiéramos tener un jefe de piso, un editor, telepronters, buena iluminación, una planta de luz por si se nos fuera, etcétera. Pues otro gargio nos cantara. Pero no lo van a hacer. No van a invertir en este tipo de medios de comunicación porque revelamos cosas incómodas. Y no nos prestamos a lo que se presentaría el periódico Reforma. Y para hablar de eso, si te parece, mi querida Marta, pues le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados en la mesa del día de hoy y nos acompañan y me da mucho gusto saludar a César Gutiérrez, el abogado César Gutiérrez. ¿Cómo estás, querido César? Qué gusto tenerte aquí. Ricardo, un placer saludarte a ti y a Marta. Coincido con varios de los puntos que mencionaban y que ahorita que tengamos la oportunidad entraremos directo al tema. Perfecto. Gracias, César Gutiérrez. Y también me da mucho gusto saludar a Tito Zurita. Tito Zurita, qué gusto saludarte y tenerte de vuelta acá en los datos duros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto verlos por aquí. Y sí, también, igual que César, esos puntos que estaba tocando tu invitada, sí son de coincidencia de todos. Creo que es una historia que se conoce, que no entiendo cómo se quiere hacer hoy la víctima, este señor, de una supuesta extorsión. Cuando, bueno, ahorita que lo vamos a comentar entre todos, vamos a ver qué hace de fichita ese lombra, ¿no? Muy bien, pues vamos a darle al tema a Tito Zurita. César, yo te quiero preguntar, este personaje, Juan Collado, es de verdad un personaje impoluto, como lo está presentando el periódico Reforma en ese supuesto reportaje donde, pues, la fuente que lo defiende es el mismo. Él plantea el caso y yo te quiero preguntar, ¿quién es Juan Collado, César? Fíjate, Juan Collado sí viene de una familia de abogados de Abolengo, su padre fue un jurista reconocido y respetado en su momento, pero tenemos que recordar quién es Juan Collado. Incluso yo lo ubico personalmente, no es mi amigo, pero lo ubico personalmente porque su oficina está a tres cuadros de mi oficina ahí en la colonia del Valle. Y la realidad es que él era el abogado del poder, como bien lo comentaron ustedes ahorita en la introducción. Él fue abogado de Carlos Salinas de Bortari, él fue abogado de Enrique Peña Nieto, él fue abogado de Carlos Romero de Champs, él fue abogado de Beto Borges. Estamos hablando de la élite en cuanto al tipo de asuntos que él llevaba, pero además él era de las personas que con una llamada telefónica podía solucionar un problema porque él le hablaba directamente a un juez federal, a un fiscal general de la república, a un fiscal general de justicia, él le podía hablar a un magistrado, a un ministro de la corte. Esos eran los alcances que esta persona tenía. El problema viene, y es lo que yo decía, incluso en la columna que yo escribo para la silla rota, que sale de publicación el día de hoy, de la madrugada de hoy para mañana. Yo explico que hay tres puntos de vista para mí muy importantes. Primero, que se tiene que investigar la denuncia, porque sería lamentable saber que una persona tan cercana al presidente utilizó una red de corrupción como en antaño para favorecer a particulares. Segundo, que sería lamentable el hecho, porque veríamos una traición de una gente muy cercana al presidente de la república. Tercero, y que sería el más lamentable, sería que fuera cierto lo que dice. Y cierro la columna recordando nada más quién es el personaje, ¿no? Abogado de todas estas personas que hemos comentado, el tráfico de influencias que siempre manejó, y que incluso él fue denunciado por lo que él hoy denuncia. Porque recordemos que incluso el menoscabo que él hace al patrimonio tiene que ver con el posible lavado de dinero que por lo menos ya fue vinculado a proceso, porque sí existen datos suficientes para demostrar que él se prestó por medio de Caja Libertad para lavar dinero de grupos criminales, de dinero que venía del erario público, que se utilizó por medio de triangulaciones para que él pudiera sacar un beneficio y hacer un blanqueamiento de ese dinero. Esa es la persona de la cual vamos a hablar, que el día de hoy está tratando de denunciar a quien era el consejero jurídico de presidencia de la república para tratar de llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la República para tener un criterio de oportunidad y poder salir de la cárcel. En pocas palabras, es un testigo delincuente que busca ser protegido para sacar un beneficio. Y esa es la parte importante que tenemos que analizar sin perder de vista la denuncia que está presentando, que carece de credibilidad por la persona que la realiza. Eso es creo que el análisis jurídico que yo como abogado haría y que por supuesto trae consecuencias de carácter político, porque la realidad al hacer una denuncia de este tipo, aquí tratas de perjudicar directamente esa presidencia de la república, dando a entender que alguien tan cercano al presidente, por supuesto, le hizo del conocimiento al presidente o que entonces el presidente no está haciendo el trabajo de forma correcta si alguien tan cercano a él puede hacer este tipo de cosas. Entonces creo que esos son los dos análisis, el jurídico y el político que conlleva una denuncia de este tipo. Muchas gracias César. Ahorita precisamente le entramos al jurídico, a este criterio de oportunidad del que estás hablando, para que nos expliques a la audiencia, pues bueno, de qué va esto, qué marcas puede tener. Y pero menciona, Tito Zurita, César, algo que me parece muy importante y que, como dice el presidente López Obrador, la calumnia cuando no mancha tizna. Y entrándole al tema de las inferencias, ¿tú crees posible que Julio Scherer Ibarra le haya entrado a esa red de corrupción? Porque como dice César, sería un tema lamentabilísimo que así hubiera ocurrido. Pero lo dice Juan Collado. ¿Qué piensas al respecto, Tito? Tu audio. Ahí está. Este señalamiento que hoy se presenta a través de Juan Collado, que más pareciera un truco que realmente algo real, tomando en cuenta el personaje y dónde lo publica, pero sí llama la atención que hace poco precisamente hubo una denuncia de este tipo contra Scherer y de alguien que no tendría ninguna relación en el caso de Collado. El alejamiento que hay de él, que se le saca pues del gabinete prácticamente, pues yo creo que por ahí tendría algo que podría ser no bien visto por presidencia. Creo que el personaje se cae de la gracia, debe haber alguna explicación. Quizá esto es lo que quiera aprovechar Collado para golpetear. Las pruebas que pone, de acuerdo a la nota que se publica, pues son bastante frágiles. Yo no digo, aquí está el abogado que nos puede explicar si esto podría quitarle alguna culpa del todo lo que está de Andorra y de otras trances que están. Y lo de Querétaro, que hay una denuncia directamente allá que es de donde empieza todo lo que lo lleva la cárcel. Pero sí creo que sería interesante averiguar cuáles son estas también posibles relaciones no tan buenas, no tan sanas, no tan transparentes que el abogado de presidencia que tuvo, ¿no? Porque insisto, ya hay un señalamiento. No recuerdo quién fue la persona que presentó la denuncia, pero sí es interesante la observación porque estaremos hablando ya de dos casos. Entonces creo que es algo que también se tiene que seguir. No habría por qué exonerarlo de nada, ¿no? Primero que se investigue. Creo que ahí sí César hace hincapié en la columna que vamos a leer pronto, pero ahí está lo que hay que buscarle porque el asunto es serio. O sea, es una acusación seria finalmente. Y yo quisiera preguntarle justamente, abogado, ¿qué implica, aparte de su voz, de su testimonio, de presentarse él como la víctima, ¿no? De este caso, de esta distorsión, ¿qué pruebas aporta contundentes acerca de esta transacción en la que él deja Caja Libertad en manos de Banco Afore? O solamente hablamos de una acusación de palabra. Ellos mencionan, de acuerdo a la misma nota que yo tuve oportunidad de leer, que supuestamente sí realizaron el pago de 10 millones de pesos para que dejaran de realizar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, con todo y que habían solicitado una cantidad de 20 millones de pesos. Obviamente se tendría que verificar si efectivamente se hicieron las transacciones, cuáles fueron los conceptos de esas transacciones, y él tendría más allá de solamente mencionarlo como un dato, como dato de prueba que podrías aportar a la fiscalía, el tener la forma de demostrar que efectivamente en esas supuestas comunicaciones que hubo entre un abogado, que eso también es importante. A ver, es como si una persona quisiera llegar a decir que me representa a mí y que esa representación va con mi aval para poder conseguir algo que a lo mejor yo tuviese la posibilidad de poder hacer. Y voy a poner un ejemplo muy claro. A lo mejor piensa que porque mi padre fue militar o porque yo soy especialista en derecho penal militar, yo puedo tener a lo mejor una buena relación con la Secretaría de la Defensa Nacional, cosa que no es así. Y entonces pudiese alguien utilizar mi nombre para decir que van a conseguir algo con la Secretaría de la Defensa Nacional a nombre mío. Lo que tendría que existir ahí es que fuera, pues que hubiera realmente una prueba que demostrara que yo pudiese estar involucrado en una situación de ese estilo, que es lo que yo veo aquí. Porque él sigue haciendo comentarios y señalamientos no directos, sino que dice que una persona se hizo, utilizó el nombre de Julio Shearer para decir que la forma en cómo se iban a solucionar las cosas era que hubiera una reparación del daño, que estaban hablando de una cantidad de dos mil millones de pesos, pero que además tenía que terminar vendiendo caja de libertad a un empresario en específico y que ahí es donde vendría entonces la libertad por la libertad. Esa es la injerencia que él está haciendo, pero no está demostrando, o por lo menos yo no veo que exista dato de prueba que pueda él demostrar el dicho de lo que está diciendo. Ya veremos si se dan las investigaciones, si hay algo más allá. Lo que sí queda claro es que a los abogados, por lo menos las denuncias que presentaron, ya dieron para que hubiera una imputación por parte de un juzgado federal, porque me imagino que la Fiscalía General de la República sí tiene por lo menos un número de datos que les hace pensar que se pudo haber cometido un delito, por lo menos por medio de estos litigantes. Lo que me hace nuevamente regresar al planteamiento anterior. El que los abogados hayan podido decir, yo te voy a arreglar el problema porque tengo la forma de hacerlo, no significa que realmente Julio Schiller haya estado involucrado, pero creo que sí se tiene que investigar para deslindar esa posibilidad. Y creo que sí es muy importante porque, como lo dijo Tito, algo forzosamente sucedió para que cayera de la gracia del presidente y para que saliera de la forma tan abrupta que salió, siendo que era la persona cercana al presidente y que además jurídicamente era el que tenía los conocimientos como para cualquier cuestión que se buscara, incluso con estas nuevas leyes que estuvieron buscando en el Congreso, él era el operador para que se llevaran a cabo. Entonces, por lo menos tenemos que quitar la duda porque están tratando, a mi consideración, de tratar de sacar otro escándalo que termine perjudicando forzosamente a la Cuarta Transformación y al presidente de México. Pero entonces tú, Tito, yo te quiero preguntar, ¿cuál sería el interés del periódico Reforma de Alejandro Junco de la Vega en convertirse en el abogado, valga la ironía, en el abogado de Juan Collado? ¿Por qué saca a relucir esta información? Que son inferencias, en cierto sentido son inferencias porque Juan Collado está señalando que podría haber relación, o sea, viene unos personajes cercanos a Julio Scherer y me dicen que pueden sacarme a mi libre, pero que son emisarios de Julio Scherer. Eso está poniéndose de lado, dejando a un lado el periodismo y se está convirtiendo como una especie de boletín a favor de Juan Collado. ¿Cuál sería el interés del periódico Reforma, Tito Zurita? O sea, yo no quisiera pensar que el interés sea el observador. Habría que ver las relaciones que hay ahí, ¿no? O sea, si estamos hablando del Reforma que se le relaciona directamente con Carlos Salinas y que Collado tuvo relación con él, recuerden que Collado participa también en los videscántalos. Él es el que lleva al jefe Diego a ver los videos de Carlos Ahumada. Luego, tiempo después, defiende a Carlos Ahumada y también defiende a Diego Fernández. Es decir, hay toda una red ahí de amistad, de complicidad, de intereses, de servicios que se han prestado unos a otros. Yo sí veo una relación bastante clara, ¿no? Es el periódico que es el instrumento del vocero de estos grupos. Juan Collado, pues como lo dijo Marta desde el principio, es el abogado de los poderosos, ¿no? El abogado de la mafia. Si lo viéramos como una película, sería así como en El Padrino, ¿no? Estas relaciones que se tejen ahí, el Padrino Salinas, por supuesto, donde vamos viendo cómo unos con otros van apoyándose o se tiran o se levantan, o se ayudan entre ellos y van construyendo estas redes de poder que están ahí detrás. O sea, medios de comunicación, políticos. Yo luego, en ese sentido, Sevilla, me parece bastante claro. Ahora, que sea prácticamente una historia que cuenta el personaje y que es su versión, es lo que él dice, que sin aportar ninguna prueba, pues sí está un poquito difícil. Pero, Tito, el fin último sería López Obrador. Es decir, cuando latinos y mexicanos contra la corrupción de la sociedad sacan el tema de la casa gris del hijo del presidente, el fin no es Ramón. El fin es López Obrador, la cuarta transformación, poner en jaque la credibilidad. A ver, Ricardo, es que no vayamos tan lejos. Ellos tratan de justificar. Tú sabes cómo la gente le ha recriminado a Felipe Calderón el hecho de que él dijera, yo siempre desconocí lo que García Luna hacía. Y es donde se les dice, hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Bueno, quieren preparar, a mi consideración, un nuevo escándalo en donde, aunque el presidente diga, yo nunca di autorización ni tuve conocimiento, entonces el que diga, entonces usted, por omisión y no darse cuenta que estaban realizando, permitió que se hiciera lo que estaban criticando. Y creo, como te lo decía yo en el comentario, que el fin último es forzosamente golpear al presidente de la República y a la cuarta transformación. Porque eso es lo que yo veo desde el inicio. Porque la realidad es que la denuncia como tal puede ser noticioso, sí, por supuesto, pero lo publicas como lo que es, una noticia. El abogado fulano de tal menciona tales situaciones, mismas que no demuestran. El problema es cuando ya en la desesperación, porque tenemos que recordar que Reforma se ha convertido en un medio golpeador directamente que ataca al gobierno federal. Y en específico al presidente de la República. Y si le das una noticia de este calado, cuando se sabe que existe un rompimiento con Julio Schirer, pues obviamente vas a tratar de hacerlo mucho más grande. ¿Por qué? Porque Juan Goyado también, de alguna forma, le interesa, porque él piensa como en el antiguo régimen, déjame arme un escándalo para que por otro lado alguien me diga, quítate de broncas, paga lo que debes, y ya te dejamos que te vayas a tu casa. Eso es lo que yo creo que él busca, y creo que lo que el medio busca es hacer lo que ha hecho todo este sexenio. Tratar de forzosamente hacer una noticia donde no le existe, para golpear forzosamente al gobierno de la Cuarta Transformación, y al presidente de la República. Ese creo que es el fin último. César, tú que eres abogado, pero el asunto de Querétaro, que es donde empieza esta demanda del empresario, pues por un terreno me parece, que unos tantos millones, él no se va a desistir, o sea, esa es demanda de él, o sea, cómo la podría quitar que este asunto... No, pero acuérdate... Pero es un caso además, porque todavía está en la doblea y bla, bla, bla. Pero acuérdate que es una querella, incluso por ese asunto, Juan Collado no estaría en la cárcel. Porque aquellos delitos de Querétaro ya se puede otorgar el perdón. El problema es que él está aquí por delitos graves, ¿no? Estamos hablando del lavado de dinero. Recuerda los delitos al público, por favor, César. ¿Cuáles son los delitos por los que está ahí Collado? Por lavado de dinero, por delincuencia organizada, si me explico. Esos son los dos más fuertes, que son los que traen aparejado prisión preventiva oficiosa. Y trae dos delitos más, que de alguna forma son querellas, como praude y simulación de actos. Pero esos dos son los más importantes. ¿Por qué? Porque por lo menos se encontraron indicios, claro, que yo te decía, de que Caja Libertad y el trabajo profesional que él realizaba sí se prestó para que hubiera triangulaciones de personas allegadas al poder o a grupos criminales en donde él servía, por así decirlo, de trampolín para que el dinero entraba por un lado y él terminaba sacando por el otro lado el dinero, blanqueado. Esa es la realidad. ¿Cuáles son las imputaciones directas que hay en contra de él? Esto del terreno, por ejemplo, es como inicia. Es como ahora lo que pasa incluso con Ricardo Anaya. Recordemos que quienes lo denuncian realmente son los mismos panistas. Es Ernesto Cordero, es Javier Lozano. Son ellos. Y ahora quieren salir a decir que pobre hombre lo están atacando cuando es un perseguido político. Es un perseguido político. Exactamente. Y quiere llegar y hablar de tibieza, y quiere llegar y hablar, como yo siempre se lo he dicho, yo inauguré hasta un ritual que se llama Los Jueves de Caguama Challenge para decirle al niño gringo que quiere venir, que vive en Estados Unidos, a querernos gobernar a los mexicanos, pues es como desobediencia civil contra un político que para mí es una burla y es una fuerza. Lo que sí me encantaría es tener la capacidad para hacer negocios que él tiene. O sea, él solamente antes de trabajar en el gobierno fue maestro de escuela con mucho respeto para todos los maestros, si me explico, y todas las personas que dan clases, pero que no creo que hayan tenido el capital que él llegó a juntar dando clases y posteriormente siendo funcionario público. Porque él sí fue de los que compró un terrenito que cuando le dio la vuelta al mundo ese dinero, pues ya era multimillonario, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante que la gente pueda entender. Cómo ellos ya están empezando a armar el próximo escándalo y lo van dando de cierta forma en que no lo dudes que posteriormente veamos a otro medio de comunicación o a Latinos o a Penilei Ramírez o a cualquiera de los que utilicen constantemente o al Universal retomando la nota con nueva información donde traten de pegarle a Julio Schirer, pero buscando no pegarle a Julio, sino realmente pegarle al presidente de la República. Porque es el fin final, esa es la realidad. Yo te quiero preguntar, Tito, ¿tú pondrías entonces en el mismo saco, ya que se estuvo mencionando que, pues bueno, termina de una u otra forma manchado Julio Schirer, pero lo pondrías tú y eso también, te lo pregunto a ti, Tito, pero también es una pregunta para César y para Marta, ¿lo pondrías en el mismo saco que a Urzúa, que a Herrera, que a Santiago Nieto, lo pondrías ahí? ¿Pensarías que pudiera haber salido por alguna cosa que tuviera que ver con la traición? No, bueno, más o menos se podría poner en el mismo saco, pero sí hay que entender que Schirer venía siendo una persona importante y además alguien que tiene mucha información, el abogado, imagínate. O sea, la persona que sabe mucho de ti porque, pues, fue el que te defendía, el que armaba lo que tú estabas preparando. Creo que esa sería la diferencia con los demás. Este es el caso de Santiago Nieto por la información financiera que manejaba y los casos, que además estos deben preservar la secrecía, ¿no? Los intereses tienen que ser guardados. Pero yo por ahí lo veo más como un desacuerdo que hubo en ciertas formas y en ciertos modos de hacer las cosas. Yo creo que eso es lo que lo tumba, que lo baja ahí de esta condición de cercanía al presidente de la República. No hay un rompimiento así feo como se vio con otros casos. Recuerden que hasta el gesto del presidente era diferente. Yo creo que aquí hubo algunas diferencias serias que hoy se quieren cobrar algunos. creo que se tendrían que aclarar y en caso de que sea algo todavía más complicado pues si tiene que irse por otro lado también por allá tiene que ser. No habría por qué protegerlo. No habría por qué escudar, poner ningún escudo para proteger a una persona que haya cometido un delito aprovechando su función. La demanda que no me acuerdo quién fue el que la puso era en algo similar. Eso así ya despierta ciertas suspicacias. Pero pues hasta que no se pueda aprobar el asunto solo estaríamos haciendo las mismas especulaciones que es el reforma y yo creo que no estamos para eso. ¿Coincides con esta postura de Tito César? ¿Hubo desencuentros en la forma de ser política o habría algo más? No, yo creo que hubo una deslealtad que el presidente de la república por ahí pudo observar. Recordamos algo, el presidente de la república si algo le tenemos que reconocer es que es muy fiel a las personas que él les tiene confianza, que los han atacado de una forma durísima y que él revisa personalmente y dice esta persona tiene toda mi confianza porque no importa lo que digan de él, yo ya revisé y es una persona honesta, veamos, no vayamos tan lejos, nosotros sabemos que a lo mejor hay una percepción de la gente en el país no están de acuerdo con el fiscal general de la república y aún así el presidente de la república cada que tiene oportunidad lo dice, es un tipo honesto, es un buen ser humano, es un buen jurista y no le ha importado que incluso eso le ha pegado hasta en la popularidad del presidente o el reconocimiento que existe. Yo creo que con Julio Schiller sí hubo alguna deslealtad que al presidente no le gustó y que por eso el presidente fue muy claro y lo que le dijo fue esto no se puede permitir en el gobierno y menos en este gobierno ¿Qué podría haber sido César? Quisiera yo tener los pelos de laburo en la mano para decir exactamente qué fue pero desafortunadamente lo desconozco porque nada más especularía como las demás personas ¿no? Pero sí, yo sí creo te puedo decir un 99.9% que fue una deslealtad hacia el presidente de la república más bien al proyecto de nación del presidente de la república que por eso fue su salida del gabinete. Encendamos la bolita Tito, César, Marta ¿Sale Juan Collado de prisión? Marta Tendríamos que preguntar ay perdón justamente tendríamos que preguntarnos eso y yo quisiera preguntarles a los dos invitados de qué manera puede impactar este escándalo entre el que se esclarecen responsabilidades ¿no? Si la hubo en esta supuesta red de extorsión ¿Qué beneficios políticos y digamos ante la opinión pública podría tener esto en el caso de Juan Collado? César, adelante Mira lo que pasa es que tiene que ver con la parte de la percepción desafortunadamente en México somos de memoria muy corta no nos acordamos quiénes son los personajes por eso creo que la obligación de nosotros es recordar quién es el personaje yo soy de la idea de que se tiene que investigar la denuncia claro y lo digo ¿no? hay tres supuestos en el caso de que sea real en el caso de que o sea el peor de los casos que fuera real pero también tenemos que recordar que el personaje que está acusando pues es un personaje que siempre está en las esferas del poder que desde los tiempos de Salinas él fue incluso como detalle te lo comento ¿no? una cuestión así muy personal Juan Collado podría comprarse cualquier vehículo lo que él quisiera realmente él en su actividad profesional ha ganado demasiado dinero yo creo que él en un asunto ha ganado lo que yo he ganado en diez años de asuntos para ponerte un ejemplo así claro y yo soy un abogado que me va bien en lo que hago y él uno de sus grandes tesoros es un vehículo blindado viejito que tiene porque quien se lo regaló fue el expresidente Carlos Salinas de Gorta y es uno de las cosas que incluso él te presume ¿qué es lo que significa? la realidad es que todos lo vimos él en el sexenio de Enrique Peña Nieto él era de las personas que con una llamada de teléfono arreglaba un asunto incluso él fue acusado de lo que ahora lo acusan a él por eso viene esta denuncia del terreno que menciona Tito es lo que yo les decía es muy curioso que él esté manejando que le hicieran exactamente lo mismo que a él se le acusó durante tantos años de organización él lo que busca es que esa percepción de los grupos de derecha esos que están en contra del presidente lo terminen viendo como que fue un chivo expiatorio que utilizaron y aquí ya lo va a importar si él era un delincuente que está acusado de lavado de dinero que siempre estuvo en el poder no es el abogado al cual lo quisieron extorsionar utilizando una red de corrupción del gobierno federal y que si el presidente no sabía porque recordemos las frases del presidente y las quieren utilizar en contra de él no hay negocio que se realice de esos grandes machuchones si no lo autoriza el presidente ¿hacia dónde va encaminado? ¿no? cuando el presidente salió a decir no puede ser posible que Calderón no sepa lo que hacía su secretario de seguridad pública federal están buscando que el camino vaya hacia allá y pues por supuesto que Juan Collado se va a prestar ¿por qué? porque te sale más barato pagarle unos cuantos millones de pesos a la reforma que pagar los dos mil millones de pesos que tendrías que pagar para buscar un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República porque no es nada más el que él pague como para que pueda salir o sea es tiene que haber si me explico un acuerdo reparatorio y entonces ya te dicen cuáles serían las modalidades por las cuales lo podrías llevar a cabo pero también están jugando a crear un conflicto entre la Fiscalía General de la República y quien era Julio o sea el Julio Schiller porque aparte meten a quienes estaban en la unidad de inteligencia financiera para ver si se le hace atractivo al fiscal porque todos sabemos que no había una buena relación entre Santiago Nieto y el fiscal general de la República entonces esa es la famosa frase al río revuelto ganancia de pescadores eso es lo que yo creo que quieren buscar porque aparte verás que trae muy buena prensa Juan Collado porque va a ser pagada respecto a la opinión que la gente pueda generar de él y como en México somos en memoria corta pues lo van a terminar victimizando cuando él no es una víctima ¿Habría posibilidades esas de que saliera de la cárcel siguiendo esa ruta? Para si lo saben hacer de forma correcta a lo mejor si podría darse en un año y medio o dos años te lo digo honestamente si siguen esa ruta por como creo que la van a seguir manejando si podría darse porque si no es de esa forma también para ser muy honesto Ricardo él tendría que estar ahí con menos 10 años de prisión Por otro lado Tito Zurita ¿Cómo ves esta participación de no solamente del Reforma sino de todos estos personajes que se han subido al tema ya entre el tema de Ucrania y de Juan Collado pues han salido a a defender a personajes que sería muy muy extraño que en otro momento lo hubieran hecho pero pareciera como dice César que es más barato pagarle al periódico Reforma por una por un pulireportaje y a una serie de personajes por tuitear a favor de Collado ¿Crees que vaya en esa ruta Tito? Bueno si se trata de dinero yo no creo que haya problema ¿no? como dice este el abogado aquí pues claro que dinero hay ¿no? o sea ¿cuánto cobrará por un divorcio? ¿cuánto cobraste un divorcio? ¿te cobran un abogado un promedio por un divorcio? la verdad es que no tengo la menor idea Tito pero lo que yo cobre no, no lo que pasa es que yo por ejemplo no tengo la menor idea yo he visto lugares donde dicen amparos garantizados 7 mil pesos solo que te lo garanticen que lo van a perder porque aunque a mí me dieran millones de pesos yo no puedo garantizar que me van a conceder un amparo o sea son del tipo de cosas que no entiendo pero haz de cuenta por ponerte un ejemplo si yo por algo cobra 10 pesos y bien pagado él por ese mismo asunto cobraría un millón de pesos como para que ubique las grandes diferencias que hay bueno pues este Collado fue el que divorció a Enrique Peña Nieto así que ya ¿cuánto le habrá cobrado por ese divorcio? ándale o sea barato no debe haber sido además digo 10 millones de dólares se dice por ahí pero no puedo estar seguro ¿no? déjalo en pesos para que no nos pasemos del ancho no no 10 millones de dólares bueno defendió a Raúl Salinas defendió a Carlos Salinas o sea a su cliente Peña Nieto por supuesto Diego Fernández y nada más y nada menos que Carlos Romero de Champs que difícilmente el señor tenga un problema económico ¿no? digamos que esta parte de la lana en Juan Collado no creo que sea un problema además fíjate de lo que lo acusan aquí está a ver la cifra la cifra completa son 153 millones de euros que andan por ahí desaparecidos unos que que tienen que ver con Andorra este y una lana que no aparece y todo apunta hacia el Chapo Guzmán es decir a lavado de dinero para el crimen organizado o sea el tipo ha estado metido en cosas verdaderamente grandes o sea es una persona que se sabe mover entre estas bandas entre estos grupos así que lo que está haciendo el reforma pues a mí me parece muy evidente no sé es como que casi el pago de favores o es un servicio más de toda esta gente porque él ha estado pegado a estos grupos a lo que le conocemos la mafia del poder pero desde hace mucho ¿no? este como hace rato le recordaba yo el video escándalo de de Carlos de Carlos Ahumada él estuvo ahí él fue el que llamó al jefe Diego que posteriormente cuando le muestra bien la información pues es la que la llevan a Televisa y según esto hacen todo el show del señor de las ligas con Bejarano el personaje del que estamos hablando es alguien que se ha sabido muy bien mover muy bien en las esferas del poder así que esta manipulación que podría estar haciendo y esta nueva andanada de defensa que está en las redes sociales pues es clarísimo que fácilmente la levanta ¿no? económicamente yo creo que por ahí no hay ningún problema ¿será que la oposición necesita un mártir y Juan Goyado se ha ofrecido como tal? yo creo que están buscando cualquier cosa que llame la atención para poder atacar al gobierno para buscar que ese es el camino y dos si además te van a pagar por hacerlo pues yo creo que lo hacen hasta gustoso no lo dudo no lo dudo no lo dudo César bueno los invito a que cierren con un último comentario se nos acaba se nos acaba el tiempo del programa ¿con qué cierras amigo? ¿con qué cierran? me voy yo entonces yo primero yo primero tú eres aquí el que nos da los términos legales el que no deja hablar ilustrarnos no es que además el tema te queda así pero a ti al centavo bueno ¿qué vamos a tener aquí? pues una especie de entre una Naya ¿no? yo creo que es lo que está intentando acuérdense que Naya lejos de mostrar alguna información que lo que lo libere de culpas lo que hace es una campaña mediática para intentar inspirar ahí en las redes sociales la lástima de los mexicanos y lo defiendan yo creo que Juan Collado como dice César sí es lo que está buscando de alguna manera generar esta empatía a través de la victimización que además es la moda ahorita no todo se tira en el suelo y son las víctimas creo que van a seguir insistiendo en el tema como bien hemos señalado aquí lo van a ir retomando poco a poco aunque vaya perdiendo poder porque digo si la bomba era hoy con lo que publica la reforma pues no aporta en realidad ningún dato que sea verificable todo es una inferencia una suposición que además es lo que está de moda por desgracia que es una pésima manera de hacer periodismo ¿no? si no tienes una prueba faciente si no tienes un dato un número algo que mostrar para comprobar lo que estás diciendo lo único que queda bueno es que lo tuyo es una idea por ahí que quieres aventar o una historia que estás construyendo que estás inventando para que los demás se crean lo de Juan Collado coincido con César tiene que ser algo parecido a eso va por ahí es una intención más mediática que jurídica o legal pero que bueno va a buscar pegar en alguna línea de flotación para ver qué saca espero que no haya tela de dónde cortar porque entonces sí podría salir beneficiado y si no pues bueno ojalá y esos creo que son de 10 a 20 años según leí César ahí tú nos explicas que se podría estar por los delitos que está acusado que va a permanecer ahí ojalá la verdad y los pase completitos en la parte que yo te decía Tito fíjate independientemente de que uno pueda llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República obviamente existe una penalidad el que tú llegas a un acuerdo reparatorio no significa que de entrada te van a decir no te preocupes porque aparte por el tipo de delitos que le están acusando que son graves pues obviamente se tiene que pagar una penalidad yo creo que nadie va a venir a decirle a él cómo llevar una cuestión jurídica porque aparte pues él tiene uno de los despachos más caros y más famosos que existen en el país esa es la realidad y que lo siguen manejando o sea ellos siguen llevando asuntos siguen teniendo a sus clientes su hermano es quien está ahorita de titular como yo te lo decía o sea él viene de una familia de abogados donde su padre fue un jurista reconocido yo creo que él está buscando esa parte mediática para poder ponerse en el tema y hacer que la gente lo voltee a ver como diciendo y poder empezar a calentar un ambiente en contra de Julio Schirr porque como bien lo comentabas ya existe otra denuncia u otras denuncias en donde hacen menciones similares y obviamente es tratar de aprovechar esta situación para ver si él puede terminar llegando a un arreglo con la Fiscalía General de la República pero es pago y yo salgo porque es parte del gran problema no es por el dinero créeme que él tiene los recursos para pagar él lo que quiere es pagar y salir y no tener la necesidad de seguir por lo menos porque la Fiscalía le podría decir perfecto para el acuerdo que vamos a llegar en vez de que estés los términos medio arisméticos si la mínima son 10 si la máxima son 20 se suman te da 30 años 15 pues por lo menos que estés la mitad de esos 15 años 7 años y medio y entonces él lo que trata de buscar es calentar de cierta forma para que alguien por ahí pudiera llegar por el otro lado y le dijera ya cállate no armes pancho vamos a llegar a un acuerdo vas a realizar los pagos y después de unos meses que ya nadie se acuerda te dejamos salir eso es lo que yo creo porque aparte él es hábil en las negociaciones porque lo hicieron muchas veces como abogado con muchos de sus clientes entonces creo que la finalidad última por parte de quienes lo están apoyando es golpear forzosamente al presidente de la república y a la cuarta transformación y en el caso de él lo que quiere es ahora sí que ya no que eso sino salir de la ratonera buscar la forma de cómo llega a un acuerdo para pagar lo menos que pueda pagar salir desaparecer un ratito y después retomar nuevamente actividades pues muchas gracias querido César Gutiérrez y ya Tito lo encontró este ya lo encontré exactamente es la nota ya la encontraste Tito y sí fíjate habría que preguntarle a Pablo 10 sobre eso ya ha estado aquí también en el programa un par de ocasiones y habría que preguntarle porque a ver si se la voy a mandar rápidamente a nuestro productor a ver si la pone porque pues también como dicen ustedes es importante que se le dé seguimiento a ambos casos presentar el perfil como ya se hizo como ya hicieron ustedes de Juan Collado pero también no quitar el dedo del renglón y saber como se ha hecho en todo momento si Santiago Nieto tiene alguna cosa nebulosa pues sacarla a la luz si la tiene Julio Scherer también porque se trata de de allanarle el camino para bien al presidente López Obrador y esta es la nota dice la cabeza de sol de México denuncian a Julio Scherer ex consejero jurídico de presidencia por asociación delictosa y esa denuncia fue presentada por Pablo 10 es Gargari o Gargari como lo conoces César ubico quién es no lo conozco pero ubico quién es si pues él habría estado de acuerdo con esta nota que apareció en el sol de México presentando la denuncia ante la FGR por haber traicionado como como también infieres tú la confianza del presidente López Obrador entonces ahí el abogado acuérdate que dicen que cantada vale doble de mi querido Ricardo y vas a ver que algún día nos enteraremos de que lo que hubo por ahí fue una falta de lealtad pues interesantes comentarios donde te buscamos Tito Zurita para seguir la conversación ya saben ahí en Twitter en arroba Zulita Carpio ahí con mucho gusto nos estamos ironizando y aventando sarcasmo puro contra todo lo que nos pasa en nuestro querido México y ahora en nuestro querido mundo porque con eso de que ya todos somos expertos hasta en guerras internacionales pues también hay que estar al 100 con eso un gusto saludarlos César Marta Ricardo Un gusto tenerte aquí Tito Zurita esperemos encontrarnos pronto César ¿dónde te buscamos para continuar la conversación? Igualmente opino igual que Tito ya se alcanzaron de ser epidemiólogos especialistas en seguridad nacional y ahora ya se convirtieron en especialistas en guerras pero a mí me pueden encontrar en mi Twitter que es arroba César Guti en mi página de internet que se llama Fifi Network todos los martes en la silla rota en mi columna y los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte Muchas gracias César Gutiérrez Priego muchas gracias Tito Zurita Marta pues ya llegamos al fin de los datos duros y muchas gracias al público memorioso a ti querida Marta amiga entrañable y editora de cultura en Regeneración MX y bueno pues ¿con qué cierras tú Marta? amigo un placer estar aquí gracias por la invitación y bueno yo coincido con nuestros invitados basta de ser expertos en cualquier tema que aparece ¿no? como novedad ahora es Juan Collado mañana ¿qué va a ser? Calderón víctima también perseguido político perseguido por el presidente Obrador bueno ya no sé qué más sigue no sé si este es parte de esta surrealidad de México México surrealista ¿no? parece que estos personajes son sacados de una obra de teatro pues justamente surreal Ricardo esperemos que la justicia no pierda de objetivo que el delincuente probado hasta el momento es Juan Collado y que se le debe seguir investigando así es que se investigue hasta el fondo y sobre todo que se imparta justicia que se imparta justicia y también tener en cuenta quién es el que está acusando cuál es la larga lista de tropelías que lo acompañan y ahí vamos a tener un retrato un retrato hablado sobre quién es este personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!